Buenos días amigos y amigas, de nuevo aquí en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento. En Bruselas, después de los atentados, una ciudad todavía triste, una ciudad donde todavía había una presencia más allá de lo habitual de policía y de militares, una ciudad que lucha por seguir adelante y por intentar recuperar su ritmo habitual después del doloroso y terrible golpe que sufrió. Muchas preguntas sobre toda esa tragedia y sobre lo que hay detrás. Es un fenómeno bastante incomprensible, muy complejo y que difícilmente podremos analizar desde un solo punto de vista. La integración, el rol de determinadas lecturas integristas de la religión, la falta de salida de determinados grupos, la dificultad de sentirse parte de una colectividad, muchísimas cosas y sobre todo la capacidad de hacer daño a los demás y así mismos de esa forma tan monstruosa. Algo realmente un cóctel muy complejo, explosivo y doloroso. Continuamos aquí en Bruselas, en la capital de Europa y vamos a seguir hacia adelante para recuperar el ritmo, la normalidad y para decir que esto que ha pasado no es una excusa en absoluto ni para el racismo ni para la marginación de nadie. Y hoy, precisamente en el Parlamento Europeo, desde todos los grupos que formamos Primera Europea hemos celebrado un acto por el derecho universal a la salud y además como la llamada crisis de los refugiados todavía supone un reto más a ese derecho que nosotros pensamos que es absolutamente necesario, fundamental y que en ningún momento puede quedar al margen de la acción política de las instituciones, incluidas las europeas. Hemos tenido representantes de Médicos del Mundo, de Odus Salud, de la Agencia Mundial de la Salud, de la Comisión Europea, de Sorracismo, del Centro de Acogida de Refugiados de Mislata, en fin, de muchos grupos que han venido de toda la península invitados por todos los grupos de Primera Europea para dejar claro aquí, en el Parlamento Europeo, que no vamos a renunciar a eso y que, por supuesto, la llegada de refugiados no es una excusa para recortar el derecho a la salud universal para todos. Con algunas cosas muy claras, que todo el mundo tiene ese derecho, que no hay que marginalizar ni por ser de aquí o ser de allá, que no hay que establecer servicios paralelos de caridad con ONGs para unos mientras los otros tienen el servicio de las instituciones, que todos tenemos derecho a ese servicio. Y, tercera, hemos oído un clamor contra ese acuerdo de la vergüenza entre la Unión Europea, entre los estados de la Unión Europea y Turquía. Hemos recibido el encargo de seguir trabajando con todas nuestras fuerzas para que ese acuerdo de la vergüenza sea revocado. Y en eso estaremos y en eso vamos a estar trabajando aquí, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento.